Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Bien, ustedes me dicen cuándo Bien, esta vez voy a leer en sentado porque no hay micrófono Bien, acta de reunión informativa de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo Resuelve, punto uno, en virtud del mandato del Cabildo del 30 de septiembre Esta Comisión ha decidido que el equipo técnico no participará de la convocatoria a la reunión del 11 de octubre Solamente lo hará en el caso de que se abrogue el Decreto Supremo 4760 Para apoyar la realización exitosa del mismo el primer semestre del año 2023 Estas reuniones deben realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 2. Rechazar las permanentes expresiones del vocero presidencial en contra del trabajo del equipo técnico de la Comisión Ya que él no ejerce ningún cargo formal para hablar técnicamente en nombre del Instituto Nacional de Estadística Peor aún, para emitir criterios técnicos de asuntos exclusivos de la institución estadística 3. Aprobar el proyecto de decreto supremo de abrogación del Decreto Supremo 4760 Para ser remitido al órgano ejecutivo fijando como fecha del censo el primer semestre del año 2023 4. La Comisión Interinstitucional debe seguir trabajando en el marco del mandato del Cabildo del 30 de septiembre En la organización del paro general indefinido Es dada en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra A los cuatro días del mes de octubre del año 2022, ahora 17.45 En señal de congruidad, firman todos los presentes el presente acto Doctor, sin embargo hoy el vocero presidencial volvió a ratificar de que no es posible el censo de 2023 E instó que la reunión sí o sí va a ser en la paz ¿Ustedes mantienen la posición entonces de que se van a un paro indefinido? Hay un mandato de un cabildo, hemos evaluado en esta Comisión Interinstitucional Y es más, se ha manifestado con absoluta claridad que el vocero presidencial no es una persona técnica Para hablar y discutir temas técnicos del censo de población y vivienda Rector, en este caso la Comisión Interinstitucional y la Comisión Técnica ¿Debe también participar de esta reunión y no solamente dos personas como están habilitadas? En realidad lo que se ha determinado en esta Comisión Interinstitucional Es de que la Comisión Técnica no va a participar de la reunión del 11 de octubre Por lo tanto, si ellos quieren conversar con nosotros Lo primero que tienen que hacer es abrogar el decreto 4760 Y fijar la fecha de realización del censo de población y vivienda Para el primer semestre del año 2023 A partir de ahí, nosotros como universidad Como equipo técnico de este Comité Interinstitucional Siempre vamos a estar trabajando técnicamente Para coadyuvar para que este censo se realice de la manera oportuna y transparente Se mantiene esta Comisión Interinstitucional Va a respetar el mandato del cabildo realizado el 30 de septiembre Gracias De lo que hay que firmar Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal!